Más vale prevenir que lamentar. Ese es un viejo y reconocido refrán salvadoreño que debe de aplicarse muy bien en estos periodos festivos. De ahí que Protección Civil está preparado para hacer conciencia en la población y que las cifras de emergencia se reduzcan este año. El dispositivo de 40.122 personas comprendiendo que las causales más importantes de enfrentar son los accidentes de tránsito y la asfixia por inmersión. Y es que los accidentes continúan siendo el dolor de cabeza de las autoridades. El promedio de este 2016 es de 73 accidentes diarios. Primera causa de los accidentes, invadir carriles. Segunda causa, distracción del conductor, uso del celular. Tercera causa, no respetar señal de prioridad. Cuarta causa, no guardar distancia reglamentaria. Quinta causa, velocidad inadecuada. Pese a que los percances viales por ebriedad son la causa número ocho, personal de toxicología estará realizando de forma sorpresiva controles de alcotés en diferentes puntos del país. Esto con el fin de prevenir muertes. Lo que nosotros siempre hacemos énfasis no lo haga. Si va a conducir no consuma alcohol. Después la persona dice me multaron, me comisaron el auto, me llevan presa. Pero sí, o sea, esta es parte de la consecuencia. El Ministerio de Salud también un esfuerzo, si con el fin de reducir enfermedades, ha capacitado a los manipuladores de alimentos. 550 decía acá en Cisco, cerca de 400 en Edesa y 800 más en todos los destinos turísticos del país, en coordinación con las respectivas municipalidades. Otras instituciones como la Defensoría del Consumidor ejecutan su plan de acción, donde brindan asesoría y orientación sobre los juegos mecánicos y los juegos de azar. Meli Daraniva, Telenoticia 21.